En la pregunta número 6 me piden demostrar cuál de las cuatro opciones no es la correcta. Eso quiere decir que cada vez que en una pregunta me pidan del enunciado se puede afirmar, excepto que un consejo que yo les doy es siempre justificar la verdad y falsedad de la opción. Vamos a retomar la pregunta, me dan el siguiente gráfico donde me dan una línea recta, a partir de ese gráfico me van a empezar a dar unos enunciados de los cuales yo tengo que afirmar si es verdadero. Por ejemplo, la opción A, el área es de 15 medios. Como lo podemos ver en el siguiente triángulo, vamos a demostrar cuál es su base y cuál es su altura. Por ejemplo, ¿cuál es la base? 5. Entonces el área es base por altura sobre 2, mi base es 5, mi altura es 3 sobre 2, luego el área es de 15 medios y comprobamos que la opción A es verdadera. Vamos a demostrar la B. La B nos dice que su pendiente es negativa. Todas las rectas que encontremos de esa manera donde su inclinación a medida que vayamos avanzando va bajando, podemos decir que tiene pendiente negativa. Luego la opción B es verdadera. Recuerden que nos están preguntando cuál es la que no es verdadera. Vamos a analizar la opción C. En la opción C me están diciendo que la recta pasa por el punto 10 menos 3. Y si nosotros miramos, hay una forma muy interesante de analizar los puntos cuando yo ya tengo el gráfico. Por ejemplo, ¿qué pasó? ¿Qué hice yo para moverme del punto 0,3 al punto 5,0? Pues bajé 3 unidades y me desplacé 5. Vamos a repetir ese mismo movimiento para encontrar el otro punto. Vamos a bajar 3 y vamos a movernos 5 unidades. Y encontramos que el otro punto queda en 10 con coordenada menos 3. Luego podemos garantizar que la opción C también es verdadera. Luego nuestra opción falsa es la que podemos afirmar, excepto la D, es que tenga como ecuación 5X más 3Y igual a 9. Entonces vamos a retomar nuestra opción D. Y me dicen que la ecuación es 5X más 3Y igual a 9. ¿De aquí qué podemos hacer? Entonces vamos a despejar la Y. 3Y es igual a menos 5X más 9. Luego Y es igual a menos 5 tercios de X más 9 tercios. De donde podemos concluir que la pendiente sí es negativa. Ahora lo que tenemos que demostrar es si esa es la ecuación de la línea que nos mostraron inicialmente. ¿Qué cosas podemos demostrar? ¿Corta al eje Y en el punto 3? Sí es cierto. ¿La pendiente es menos 5 tercios? Vamos a ver. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos inicialmente? Nos desplazamos 3 hacia abajo y corrimos 5. Y aquí estamos tomando totalmente lo contrario. Estamos diciendo que nos estamos desplazando 5 hacia abajo y 3 hacia la derecha. Luego, por eso podemos decir que la opción D no es la correcta. Además, habíamos dicho que las 3 anteriores eran verdaderas. Luego, por descarte, la opción D era la falsa.